Tú y yo, bebé Atención, atención Johnny, la gente está muy loca Actualizando sistema Cargando proyecto Aquí está DJ Roderick El del papeo total Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás panda con este gato No con ese pío Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo Vamos a pelear Hacerte todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen toro Tú estás panda Con este gato No con ese pío Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo Vamos a pelear DJ Roderick Y yo también, también estoy solo Llegó al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno Empezamos la luna Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirla otra vez Y nos fuimos en una Empezamos la luna Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirla otra vez Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención chimosos, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Atención chimosos, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Atención chimosos, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Atención chimosos, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que comience la fiesta Música 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 Aquí se vino a gozar Música Aquí se vino a gozar Música Música Aquí se vino a gozar Música 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 ya no puedo dormir mas Porque ahora no ponen musica alta Pero ponen Arriba las manos Arriba las manos Porque comienza el joven que es mi cuerpo Arriba las manos Porque comienza el joven que es niyo Arriba las manos, ya no puedo dormir Tenemos derecho a las personas mayores a dormir, ni a descansar en nuestra casa Porque comienza el joven que es mi joven, CJ Roddy Brinca, que brinca, que brinca, que brinca Puntamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Puntamos toda la casa DJ Roddy Brinca, que brinca, que brinca, que brinca, que brinca Brinca, que brinca, que brinca Brinca, que brinca, que brinca, que brinca, que brinca Brinca, que 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 brinca ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal!